y bueno y aquí estamos ya de regreso en este en este segmento estelar de los viernes de marketing deportivo agradeciendo a lubricantes amaly y también altís hechos de vida hechos de fibra y estamos ya acompañados de nuestro experto en estos temas de comercialización deportiva claudio irujo como estás claudio bienvenido a este programa muy bien muy bien aquí siempre esperando este este espacio en la semana en el cual me divierto entre trabajo y trabajo para que veas la solidaridad de el equipo de los leones del escogido ya estamos acompañando los tigres del licei en este en in the basement en este sótano tan oscuro y y húmedo en que los dos equipos de la capital están agarraditos de la ya que el licei ha tenido la amabilidad de acompañarnos en el estadio nosotros hemos reciprocicado eso con acompañándolo en el sótano no sabemos en cuánto tiempo pero están estamos ahí acompañándoles en las buenas y en las malas bueno yo yo espero bajo la modalidad que nosotros tenemos aquí con que lleguemos en cuarto mi esperanza es colano no no es ganar bueno o sea tú no estás pensando claudio en terminar en la primera posición no es colase colase yo que papá mira las estrellas las estrellas no creen en nadie y lo mismo gigante pero todavía esa alineación que trabuco es una alineación de grandes ligas que tienen los gigantes y antes de entrar al tema que le propuse porque es demasiado importante con la relación justamente al tema de la de de la industria económica que se mueve detrás del béisbol pero de verdad que hemos tenido una temporada aquí en en la república dominicana una temporada invernal muy muy movida independientemente de que mi equipo no no haya podido colarse como estaba bromeando ahorita la verdad que veo los plays dinámicos muy bien buenas asistencias buenas asistencias y el apoyo se ve interesante inclusive claudio diría yo que no pues no no necesariamente con los números en la mano de de lo que han recaudado los equipos pero no se notó una baja en los patrocinios de las empresas que apoyan el el béisbol obviamente uno no tiene los detalles de cuáles fueron los acuerdos cuáles fueron los montos pero cuando usted ve la publicidad que está en las paredes del estadio la publicidad que se escucha en las transmisiones de radio la que se escucha y se ve en las transmisiones de televisión uno tiene que ver a asumir que no ha sido un mal año en términos de venta de patrocinio para los equipos yo creo que el mismo hecho de que la gente estuvieran esperando la reapertura de todos los ámbitos yo creo que eso ayuda y las marcas también necesitaban ese ese punto de encuentro con el con la fanaticada y las marcas que están involucradas con el tema deportivo pero justamente justamente porque yo sé que hoy tenemos poco tiempo hay un tema que no se puede quedar y es que justamente después de el mundo y en el caso de lo que vamos a hablar ahora la mlb haber sido golpeada con el duro tema de la pandemia en el cual se vio todo el mundo afectado pero evidentemente ellos como actividad deportiva tuvieron que hacer un casi ahí pudiéramos decir que tuvieron que recorrer un una temporada sin el apoyo normal que necesita un un evento eventos deportivos en el caso de ellos toda una serie eh y yo que estaba involucrado en en con ellos en ese sentido con con recursos bien limitados sobre todo de la boletería Claudio claro porque hubo una muy buena parte de la temporada donde los está los los equipos no podían contar con los ingresos por boletería que en el caso de las grandes ligas si son importantes porque estamos hablando de estadios que el que menos capacidad tiene estamos hablando de 25 30 mil personas entonces es un ingreso importante para los equipos y definitivamente y definitivamente el mundo tenía prioridades por ende aquí no vamos a analizar porque era obvio que no era el mismo apoyo de siempre y para cualquier actividad económica y deportiva como la como lo es eh la temporada de béisbol en Estados Unidos o la industria del béisbol la liga de la MLB en los Estados Unidos tuvo ha ha venido todo el mundo lo que ha venido a recuperar si dicho esto pasa esta temporada y resulta que el primero de diciembre se culmina con el contra se termina el contrato de de la MLB con la asociación de peloteros y lamentablemente lamentablemente no se vislumbra eh un acuerdo eh satisfactorio por ahora estamos hablando de que esta industria que viene recuperándose y acaba de terminar una temporada exitosísima eh viene se se apresta por lo que estamos viendo a un paro laboral ay Dios y y es importante eh el el este este tema porque está en juego la próxima temporada si no se llegan unos acuerdos con los dueños de los equipos y la asociación hay negociaciones estas negociaciones ya empezaron hace mucho entre Manfred y y y el de la asociación de peloteros el señor eh wow ¿cómo que se llama? eh Eric Almonte no 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 de Grandes Ligas de Grandes Ligas ah de Grandes Ligas Tony Clark Tony Clark exactamente y entre las medidas o o los requerimientos que está pidiendo la asociación de peloteros es que haya una revisión en cuanto a los ingresos que reciben sus peloteros relación con la en relación o versus la comercialización o la riqueza que genera el béisbol en Estados Unidos y por ejemplo ellos eh piden eh cambios fuertes en cuanto a la selección a la a la al pelotero poderse hacerse agente libre que están solicitando que no tenga que cumplir la cantidad de temporada que debe que creo que son seis a para poderse declarar agente libre tú me corregirás pero con una edad máxima para convertirse en agente libre a los veintinueve años aparte de eso están eh alegando que en los últimos años se ha visto una reducción en el salario promedio del del pelotero y comparan esa reducción en el al pelotero eh promedio insisto con decir la palabra promedio que no significa malo ni bueno pero sino que no son esas super estrellas porque porque la gente oye que le dieron doscientos millones a fulano y cree que ese es la y cree que ese es el promedio y ese no es el promedio esa es la excepción exactamente entonces ellos alegan que debe buscarse un equilibrio entre esos grandes contratos para esos super estrellas de los de peloteros para poder tener una equivalencia más justa ojo estos son temas que afectan directamente la parte económica de la MLB si no se llega a un acuerdo eh es probable que entonces pase a la etapa de paro patronal que es cuando los dueños del equipo digan bueno pues se trancó el juego sí y que hay precedentes sí sí el más reciente fue el 94 y el 95 94 y el 95 temporada 94 95 que que no hubo serie mundial sí y y es importante esto porque fíjate que estamos hablando solamente de paro laboral que se puede convertir en un paro patronal cuando los dueños de los equipos y no se habla de huelga en el sentido de que la huelga es cuando tú dejas de trabajar por ende hasta que no empiece la la temporada si no se ha llegada si no se ha llegado a un acuerdo entonces se estaría hablando de esa huelga eh de peloteros que fue la que vivimos eh esta generación la vivió en los en a mediados de los noventa con lo que fue esa gran huelga mira si bien es cierto que hay precedentes con el tema de de huelga de peloteros la realidad es que este momento es como el menos indicado para que se dé una situación como esa bueno y ahí se afectará a mí me fascinó un un unos análisis que he venido oyendo de de del gran comentarista y analista eh Enrique Rojas ok donde básicamente aquí a ninguno a ninguno o sea independientemente de que se necesita llegar a un acuerdo y nadie está dudando de los eh de los eh de los pedimentos y asumimos también que muchas de esos eh solicitudes eh la habrán puesto bien arriba para empezar a negociar y buscar un punto medio pero la realidad es que ni a los dueños de los equipos ni a la asociación de peloteros le conviene el paro ¿Por qué? Porque al final de esa industria es que viven ellos de esos de esa industria es que los eh dueños de equipos pueden pagar estas nóminas que son nóminas importantes y donde vemos eh la que esto pudiera llegar a la huelga es porque la asociación viene previendo esto de unos dos o tres años atrás y es que hay una parte de los ingresos de los peloteros que entran por la asociación que tiene que ver con el patrocinio y uso de su imagen Claro Ellos le han pedido a a esos jugadores eh hacer como un fondo con esos ingresos por si se tienen que ir a huelga A mí me fascinó un comentario que de esos que estuvo diciendo Enrique y era que decía a un pelotero que no esté necesitando eso para resolver nada Dice está bien ponlo en fondo para esa esa situación Exacto no para esa posible situación que se va a presentar para yo aguantarme unos meses pero hay peloteros que no no tienen esas condiciones Primero porque su salario Que deben ser la mayoría Que la mayoría Pero pero lo que sí ha demostrado y lo hemos visto es que la asociación de peloteros tiene mucha fuerza Y y tiene un gran peso eh al punto de que ya hay precedentes de huelgas Así que hay ahí está ese pánico no solamente afecta a eso señores miren No se podrá hacer cosas de las que se van a se van a suprimir por este por esta este desacuerdo Por este posible paro laboral es que no vaya a haber draft para el tema de la selección de los peloteros Que tú sabes que es toda una actividad una dinámica que se da alrededor de eso Donde se empiezan a hacer los contratos todo eso De hecho los eh relacionados eh comercialmente con con la MLB eh no se van a hacer contratos Porque no se sabe cuál es esa ciencia cierta al futuro Exactamente y todo eso está o sea toda esa dinámica económica que se mueve alrededor del béisbol en Estados Unidos Eh que afecta a peloteros, agentes, marcas, marcas que 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 se involucran con la parte de 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 ese deporte Evidentemente los dueños de los equipos eh todas estas eh selecciones como acabamos de decir de draft Que se dan alrededor de la MLB están ahora mismo en un punto nulo Que por lo menos desde el punto de vista de la prensa no hay ni siquiera un asomo de acuerdo Intenciones si hay pero un asomo de acuerdo no hay No Es difícil porque yo lo que estoy viendo por lo que he leído Eh es que hay hay puntos Que son muy sensibles como por ejemplo los equipos están pidiendo eliminar el arbitraje salarial Que que es un procedimiento que se lleva a cabo Cuando un equipo no le ofrece una cantidad X a un jugador Y ellos están pidiendo que eso se elimine lo cual sería O sea como hablan lo como hablan los 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 sindicatos eh Eso sería un Ay Dios mío es como un un valor adquirido ya no un derecho adquirido De los peloteros que cuando ellos no están de acuerdo con lo que el equipo le quiere pagar Van a arbitraje salarial y ahí en la mayoría de los casos siempre ganan Y los equipos tienen que pagarle un poquito más Hay un tema hay un tema delicado ahí porque yo creo que principalmente es un tema financiero Los equipos son empresas y como empresas tienen que tratar de generar beneficios Para poder cada vez mejorar la nómina mejorar el los jugadores que tienen Poder contratar mejores pitchers mejores jugadores de de posición y demás Pero al mismo tiempo También hay muchos equipos de béisbol que son una especie de Yo no quiero decirle un juguete pero Son como instrumentos de promoción de corporaciones En los Estados Unidos Entonces de repente tú te fijas que Hay equipos que son personas los dueños son personas multimillonarias Y que no les importa que el equipo les signifique un gasto todos los años Entonces ahí hay como una un poco una dicotomía entre Lo que se supone que debe ser una empresa que debe ganar dinero Y eso no solo pasa en el béisbol eh Eso pasa en el fútbol en el balonceto en casi todos los Las ligas importantes deportivas del planeta Pero por el otro lado están los jugadores Y los jugadores lo que quieren es Mejorar su condición Y yo creo que Esos contratos Astronómicos que le están pagando algunos jugadores Están hablando de contratos De 240, de 300 millones de dólares Se habla de que Juan Soto pudiera estar Rondando los 500 Imagínate tú Entonces Cuando tú le pagas tanto dinero A un solo jugador Independientemente de que lo valga o no Porque yo no voy a entrar en esas consideraciones Porque ya para eso están los expertos Pero cuando tú le pagas tanto dinero a un solo jugador Por algún lado tienes que recortar Sí Entonces fíjate como Hoy en día tenemos una crisis Por lo que he escuchado de los analistas De jugadores que están en la agencia libre Jugadores que son productivos Que les está yendo bien Que tienen buenos números Han puesto buenos números la temporada pasada Y ningún equipo los ha contratado Porque como se les terminó su contrato Ellos aspiran A que le paguen más De lo que le pagaban antes Y los equipos Están presionando Todo lo contrario Para pagarle menos Y entonces están apostando Todo ese dinero A grandes superestrellas Pero superestrellas jóvenes Que es el caso de Tati De Juan Soto De Vladimir Sí Jugadores Jugadores que se conviertan en íconos No Y que tienen una vida productiva mucho mayor Porque lo están contratando jóvenes Entonces Están buscando Buscar Ese Equilibrio Entre Esas grandes figuras Porque esas grandes figuras No pueden jugar solos No Es que son Son nueve en el terreno No pueden jugar solos Entonces Es interesante Aparte Aparte Hay una queja De la asociación de peloteros Que ahí sí Lamentablemente Natacha Que es la experta Ya en la parte más Operativa Del deporte Me hubiera gustado Porque Su opinión Tal vez la semana que viene Volvemos a tocar el tema Sí Y es que por ejemplo Los peloteros Por lo menos la asociación No está A favor De todos estos cambios Que se quieren hacer En las reglas Para agilizar el juego Sí Dicen que están distorsionando O sea Fíjate como también Hay aspectos Que no son Económicos Simplemente Aspectos que dicen ellos Que distorsionan El juego Evidentemente La asociación de peloteros Lo ve desde un punto De vista deportivo Claro Pero Dejan a un lado Lo que tú acabas de decir Todo esto se genera Si hay recursos Es que Es que al final Claudio Y te voy a mencionar Por ejemplo Un caso Hay una nueva regla Donde Un lanzador Tiene que enfrentar Al menos Tres bateadores De repente Usted como fanático Lo ve Como algo Que acelera El tiempo En el juego Pero El jugador Lo ve como un Como una amenaza A su labor A su trabajo ¿Por qué? Porque un equipo Entonces Necesita menos Pitcher En su nómina Antes tú necesitabas En el número De Pitcher Ahora quizá Pudieras necesitar Menos Porque tú Al menos Tienes que Enfrentar Ese lanzador A tres Jugadores Claro Claro Si no Si no Se lesiona Verdad Que ya Esos son Circunstancias Especiales Pero Yo he mencionado Aquí una propuesta Que a mucha gente No le gusta Y es que Si estuviera en mis manos Yo redujera los juegos A seis O a siete Sí Pero la asociación Está Fíjate que La mayoría De los que se oponen Son los peloteros Claro Al final Oye A la televisión Le conviene Por ejemplo A la televisión Y a los mismos A cualquier tipo de medio La reducción Porque tú Mantener cautivo A un público Durante Cuatro horas Tres horas Dos horas y pico Es cada día Más difícil Sobre todo Cuando tú quieres Captar un público Joven Que Esta última temporada Según los números Tal vez por estas figuras Jóvenes que estaban jugando Fue positivo El crecimiento Que hubo En el target Más joven Y esas son cosas Que al momento De tú hacer Requerimientos También tienes que Ponerla en la mesa Yo he visto A un comisionado De béisbol Con Las intenciones De negociar Yo espero Que la asociación También tenga Esas intenciones De que Quisiera pensar Como te dije ahorita Que están pidiendo Diez Para llegar a cinco Porque si vemos Todo lo que están pidiendo En todos los ámbitos Va a ver Va a dar brega Llegar a un acuerdo Ojalá que puedan llegar A un acuerdo Yo creo que es un Muy mal momento Para una huelga Bueno En el béisbol Y Sobre todo En una época Donde estamos Muy interconectados Donde hay Mucha competencia Para el entretenimiento Con otras fuentes De entretenimiento Que pueden ser deportivos Pero no necesariamente Tienen que ser Solo deportivos Y nada Yo creo que Va a ser interesante Ver a qué Punto De Acuerdo Pueden llegar Entre la Major League Baseball Y La asociación de peloteros Y el buen Bateador Tremendo bateador Tony Clark Rafa Si Y hay que Hay que Hay que ver también Cuál es la realidad De los equipos Porque hace unos años Estaba Revisábamos los números De los equipos En su conjunto Y Observábamos Que hay muchos equipos Deficitarios Desde el punto de vista De sus finanzas De que no tenían Estos grandes Estos grandes beneficios Hay que ver si eso Ha cambiado Con los años Porque Lo que vienen Argumentando Los Los Peloteros Es que Los beneficios De los dueños De los equipos Han ido aumentando Y Han ido disminuyendo Los ingresos De los peloteros Así que Esperemos como bien Dice que se pongan De acuerdo Agradecer a Claudio Irujo Por todas estas Informaciones El agradecimiento A lubricantes Amaly Por el auspicio De nuestra sección Agradecer al TIS Y Recordar A nuestros Auspiciadores Oficiales Asociación La Nacional Y Centro Cuesta Nacional Buen fin de semana Hagan sus compras De Black Friday De madera Comedida Y de manera Bien estudiada Y Pásenla Super bien Nos unimos El próximo lunes En otro almuerzo De negocios El próximo lunes El próximo lunes El próximo lunes